Territorio es la expo personal que el Centro de las Artes Plásticas en Granma pone a disposición del público en esta oportunidad. La misma es resultado del evento FORMART 2022, una cita en la que convergen noveles y consagrados de esta tendencia. La muestra que ahora tienen en pantalla fue realizada en óleo sobre lienzo y recoge una docena de obras. Es importante estar aquí de nuevo en este evento que ha sido tan importante y que ha marcado una época en el arte en la provincia y creo que en el territorio también. Y me mantengo trabajando todo el tiempo, no solo para tratar de exponer aquí, sino para hacer otras exposiciones personales y otros proyectos que estoy afrontando también. Al decir de Danelis Pompa, curadora de la exposición, Territorio incorpora la racionalidad de elementos que hace años vienen conformando esa estética marcadamente enfocada en el abstraccionismo de Junier Tamayo. La especialista enfatiza en que esta es una obra adosada a nuevos lenguajes expresivos con un discurso sólido donde la representación se redimensiona y articula. Jacqueline Pérez, en directo.